¡Ey! ¡Rabbit! Dele, préstale. Pizzi, ven. Chola, aquí. Chola. Chola. Sí. Estoy grabando. ¿Ah? Estoy grabando. Pizzi. Te estoy grabando, Chiu. ¿Cómo desistir? Estos minutos que nos quedan casi al 18. No desistí. No está en el tiempo más ostensivo. Situacionariamente tendrás que repetir en caso de no conseguirlo el miércoles que viene.